Un juegazo que vivimos en este Monday Night Football de la semana 5, con varias sorpresas aparte de que vimos el nuevo trailer de la película de Star Wars The Last Jedi en el partido. Los Vikings sacaron una importante victoria a domicilio sobre los Bears que tuvieron como titular por primera vez a su coreback novato Mitch Trubisky, que hizo bien las cosas, pero no le alcanzó para llevar a su equipo a la victoria y la afición de Chicago se vio contenta con este nuevo mariscal de campo. Por su parte, los Vikings mejoraron su récord a tres victorias y dos derrotas con un Sam Bradford que se vio un poco lento en la primera mitad y después fue reemplazado por Case Keenum que lanzó 5 de 11 pases completos para 36 yardas y se vio confiado reemplazando a Bradford. Así que tenemos a unos Vikings peligrosos. El próximo Monday Night Football, los Colts ante los Titans el lunes a partir de las 8.15 por la señal de ESPN Deportes.